¡Ey, brother! ¡Welcome to hell! Ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Vigentes, crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos, a ellos las da igual. ¡Welcome hell! ¡Este caso está cerrado! ¡Welcome hell! ¡Hay que asesinarlo! ¡Welcome hell! ¡Este caso está cerrado! ¡Welcome hell! ¡Hay que eliminarlo! ¡Welcome hell! ¡Este caso está cerrado! ¡Welcome hell! ¡Hay que asesinarlo! ¡Welcome hell! ¡Este caso está cerrado! ¡Welcome hell! ¡Hay que eliminarlo! ¡Welcome hell! ¡Welcome death! ¡Welcome! ¡Welcome death! ¡Gracias!